Pues efectivamente, solo queda por cantar Rocío, pero antes de verla en el escenario vamos a conocer un poquito más a esta coplera de la voz arenosa que viene con sello de la línea y eso, quieras que no, imprime carácter. Hola, soy Rocío, tengo 20 años y soy de la línea de la Concepción. Es una tierra donde han nacido muchos artistas, que hemos podido ver el paso por el programa y para mí es todo un orgullo poder representarla y poder llevarla por bandera. Madre en la línea. Yo me considero una chica extrovertida, simpática, cabezona, a veces insegura. Ahora unos tres años que doy clase de flamenco. La gente dice que soy un poco friki porque colecciono barras de labios. Madre mía, yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de pintalabios que tengo yo ya. La persona más importante de mi vida es mi abuela, ya que yo me he criado con ella. Estar aquí en el programa es un sueño que estamos cumpliendo ambas y yo creo que más ella que yo. Estudio Magisterio de Educación Infantil, ya estoy en el segundo año. Me apasionan los niños, conocer su mundo, la imaginación que tienen. Con las ganas que tengo y la ilusión que les tengo puesta, voy a dejar la línea donde se merecen. Pues ahí está, Made in la línea. Vente para acá, Rocío. ¿Es nerviosa? No. Ah, no, que te he visto con una cara como viniendo para acá como asustada y digo, a ver si va a estar nerviosa. Fuera nervio. Así me gusta. Pero sí que es un orgullo y una responsabilidad ser la línea y estar en Se Llama Copla. Sí, la verdad es que sí, porque es una tierra donde hemos tenido aquí muchos nacimientos copleros, por llamarlo así. Y yo creo que tiene sus sellos, pero bueno. ¿A tú a quién admiras de la línea cantando copla? Y cuidadito con lo que dice que tenemos a Sandra aquí. Uy, uy, es verdad, es que tengo mucho. Bueno, Sandra la primera. Mira. No, hombre, claro, porque no vaya a ser que ahora te ponga un cinco. No creo. No, venga, ¿quién te gusta? Jonathan de la línea. Claro. Jonathan es, como todos sabemos, un genio, ¿no? También tenemos a Arica, Sandra, Miriam, Anaraida. Es que la verdad es que hay muy buena cantera coplera. Muy buena cantera. Amigos de la Copla se llama, ¿no? Amantes de la Copla. Amantes de la Copla. Pues les mandamos un beso desde aquí porque siempre nos han querido muchísimo y nosotros a ellos también. Y de la línea es Lola, ¿tu abuela? Digo. Que la tenemos por aquí, ¿no? Ahí está mi Lola. ¿Dónde está? Ay, mira qué guapa es ella, con su collar. Está estupenda, ¿verdad? Y además está cumpliendo, dices que ella está cumpliendo más el sueño que tú. Sí. ¿Por qué? Porque yo la verdad que comencé a cantar siendo pequeñita, ¿no? Y ella siempre se canturreaba por la cocina, por el salón. Pero ella canta. No, ella es lo normal, de las mujeres así. ¿De las mujeres así como es? Yo que sé, de su época, María de la O, yo la escuchaba y yo... Mira, la peinata se me está cayendo. Mira, ¿te la pone o me la da? Tómate, la voy a dar. Mira, pues ya está, para mí. Estudiando para ser profesora de Magisterio, Educación Infantil. Sí. ¿Desde cuándo has tenido tú esta vocación? ¿Desde siempre te han gustado los niños? Desde siempre. Resaltas de ellos la imaginación. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta la forma que tienen de ver la vida distinta a nosotros. Su punto de vista y me encanta indagar y enseñarles lo que puedo, vamos. Pero no solo te gusta enseñar, sino que también te gusta aprender. Porque tú estás dando clases de flamenco. Sí. A ver, ¿cómo es esto? Pues yo comencé ahora unos dos años en la Academia de Danza de David Morales. Desde aquí le mando un besito a todos ellos. Y la verdad que me gusta mucho, me llevo muy bien con mis compañeras. Y actuamos por allí, por la línea. Mira, pues eso es un punto muy bueno a tu favor, porque a la hora de poner la puesta en escena, de hacerla espectacular, cuenta mucho también el baile. Y eso, chicos, os tenéis que poner todas las pilas con el baile, dice Javi. Sí, sí, sí. Javi me mira como diciendo, sí, sí, sí. Yo lo sé. Vamos con el punto friki. Los puntos friki a mí me vuelven loca. Sí, ¿no? Me encantan. A ver, ¿cómo es esto de las barras de labios? Pues yo voy a un supermercado y me tengo que comprar una barra de labios. Aunque vayas a por pan. Sí. ¿Cuántas tienes? Pues lo menos 25, 26, muchas. Mis amigas me dicen... Ay, yo me pensé que eran más. Digo, esta va a tener una caja entera llena de... Bueno, es que las pierdo, un bolso y en otro las voy perdiendo. ¿Color favorito de barra de labios? Fusia. Me encanta. Mira. Así. Como el que llevo yo hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos con tu copla. A ver, ¿qué vas a cantar? Nardos con bata de cola. ¿Y quién fue el autor de esa copla? Pues maestro Jaén. Hombre, es que como no lo sepa ella quién es, porque era linense. Era linense de mi línea. Eso es. Pues muy bien, prueba superada. Vale. En la línea te quieren votar, así que venga, di tu número de votación. Pues bueno, si queréis votarme, podéis llamarme al 905-855-505 o enviar un mensaje con la palabra Copla Espacio Rocío al 25657. Gracias. Rocío, suerte y al escenario. Muchas gracias. El maestro Jaén, que era paisano de Rocío, ganó el primer premio en el Festival de la Canción Andaluza en Jerez de la Frontera, precisamente con esta copla, Nardo con bata de cola. Tengo la voz alinera de las marimas de Caín, Huelva de Oso Solera, Alante de Ordenza Caín, Y por favor va la sultana, Y a él la olivarera, Broncearon mi gana, Figura que cabelea. Piregonero, Los buques de mi sentimiento Cantan en mi corazón Andaluza Un coca se mece al viento Sobre un fuego de pasión Española Lirio a mi amapola Rocla de redentor Un ruido con gata de cola Y mi grana y mi semilla Juntaron su corazón Para aboroder a mi mantilla Con flor de su maricula Y para la luz del cielo Con perfuma oriental Y arumería Y cariopelo Y morauda Y su perra Piregonero Piregonero Los buques de mi sentimiento Cantan en mi corazón Andaluza Un coca se mece al viento Sobre un fuego de pasión Española Lirio a mi amapola Rocla de redentor Un ruido con gata de cola Española Lirio a mi amapola Rocla de redentor Un ruido con gata de cola Agustín y Sara, maravillosos Como siempre, acompañando a ese nardo Con gata de cola Que eras tú esta noche Cantando en nuestro escenario ¿Qué tarea traes con el traje? Es que me quedo largo Y yo digo, me caigo No me caigo Claro, estas cosas las tenemos que controlar Porque si no focalizamos la atención Ya En eso y eso no puede ser Me han puesto muchos trajes, ¿verdad? Mira que bonito es Es muy bonito Es muy bonito Así que es verdad Inma me está diciendo Sí, sí, tienes toda la razón Ay, que te he visto Estábamos todos entretenidos Que te he visto cabinera ¿Qué te pasaba con el traje? Porque mira hija El vestido Tiene un forro Después por aquí No me queda largo Pero ahora yo le echo la capa Y esto es vamos Te parecía un rey mago Andando Y claro Un poco se contradecía Eso de No parecía ¿Sabes qué pasaba? Yo te notaba Como que ralentizabas un poquito La música Como la llevabas Y claro, no lo entiendo Estabas tirando Del traje Iba mucho Un poquito más despacio Lo que te pedía un poco La idea También tienes una voz muy bonita Algo rosada Yo creo que estaba un poquito Rosada de garganta Y parecía A veces cuando bajaban los graves Parecía Me daba miedo Que no Se fuese a romper Pero bueno Era una sensación Supongo Más que una realidad Pero bueno En conjunto Muy bien Rocío Como siempre Y bueno Te voy a dar un 7 Gracias Raquel Buenas noches Rocío Buenas noches Raquel Pues tienes unos graves preciosos Yo creo que de los más bonitos Que hay aquí En esta edición Y lo que sí Que los debes de agarrar Un poquito mejor Para que no se te vayan Pero como contundente Y como suenan esos graves Son increíbles Así que Trabájalos más Después La primera parte Del tema En junco Esa nota Cuidadito Te has quedado un poquito Semitonada por abajo Y tienes también Que estar pendiente De lo que Porque además Ya lo hemos visto De que tienes que subir Y tú puedes perfectamente Y después Has tenido A lo mejor La primera La segunda parte Has estado mucho más relajada Vocalmente hablando Y la Y la primera La primera parte Has tenido un poquito más alarga Los tercios Esas cositas Que tienes que ir Poco a poco limando Para que no No seas más No abuses de ellos Y te luzcas mucho más En el tema Yo también te voy a dar un 7 Rocío Gracias Raquel Diego Buenas noches Rocío Buenas noches Es que te ha puesto tú El traje Es que es muy grande Ese traje Es muy grande Yo soy muy chica Esto tiene que pesar Como lo de Salomé En Eurovisión Por lo menos 14 o 15 kilos Horroroso Vamos a ver Yo Me gustaría Que tuvierais Una salud vocal Para que la voz dure Como ha dicho antes Sandra El mayor tiempo posible Entonces Algo hay en tu voz O no la colocas bien O hay algo Que cuando cantas Los agudos Te haces por bolos bajos Entonces cuando De hecho Mira Tú te conoces Aprietas por arriba Llegas a los tonos Algunas veces Un poquito Desafina ello Pero bueno Llegas al tono Y después cuando vas a cantar Ese bajo tan bonito Que tiene Está roto Se te va el aire De la voz Y no lo afinas bien Entonces Hay que trabajar mucho La garganta Para que dure muchos años Que si Dios quiere Sea nuestro comer Como dice la gente Este es mi comer Este es mi comer Así que yo te voy a dar Hoy un 6 Guapa Gracias Sandra Buenas noches Rocío Buenas noches Paisana Diego Aprovecho para dar un besito A mi pueblo Alínea La Concesión Que Que me he venido Para vivir para Sevilla Y hace dos meses Que no lo veo Así que un besito Que esto es mucho de menos Mi tierra Y Y bueno Corazón mío Yo la verdad es que Me gusta como colocas La voz arriba Creo que tiene un color muy bonito Que sabes colocarla bien Me gusta como miras a cámara Que eres decidida Eres atrevida Me gustan los gestos Que hace con las manos Se te ve elegante El traje Es precioso Pero yo He echado de menos Ese nardo con bata de cola Ese pedazo de bata de cola Para poder cantar Este tema Y brillar mucho Todo llegará Y brillar mucho Pero esta copla Se pondrá de todo Me la imagino siempre yo De copla Con su traje A mí me encanta El traje Con la bata de cola El traje de flamenca Y a mí A mí todo eso me encanta Pero no solo eso En la copla Esto también es copla También es copla Como han vestido Nuestras niñas Yo creo que la copla Tiene un abanico Muy amplio Y en Se llama copla Intentamos Se llama copla Hemos cantado copla Con un vestido corto Por aquí Rockero Y de repente Estabas cantando cautiva Claro que sí Que todo tiene un rodaje La copla Tiene un recorrido Muy amplio Y aquí intentamos Mostrarlo todo Y yo creo que va Espectacular La verdad Va espectacular Pero es verdad Que para mí Esta canción Recurría un poco El tema de la bata de cola De Faralai Lo bueno que tiene Que creo que la línea Tiene muchísimos buenos copleros Todos somos muy diferentes Que es lo bueno Y tú también lo eres Tiene tu propia personalidad Y creo que va a dejar muy bien Este año también A nuestro pueblo Yo te doy un 8 Muchas gracias ¿Cuándo va a dejar La línea de Parí Coplero? Nunca jamás Madre mía Todas las ediciones Y además con voces Tan maravillosas Como la de Sandra O en tu caso Con esos 28 puntos Que esperemos Que no supongan Entrar en esa zona de peligro Porque eres la última En actuar Y voy a ver Que está haciendo pibe Mientras tú te vas Con tus compañeros ¿Vale? Voy a ver Vamos a cotillar ¡Vale!